¿Qué es el tema de la nube? 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 Ahora vamos a hablar un poco de las desventajas Como lo mencioné anteriormente Para poder recurrir a nuestra información almacenada Nosotros necesitamos el servicio de internet ¿Pero qué pasa si nosotros no tenemos internet? Bien, esa es la principal desventaja que nosotros podemos observar dentro de las nubes Ya que si nosotros carecemos de internet No vamos a poder recurrir a la información fácilmente Y quizás sí mediante el, como se dice, offline Que podemos recurrir a la información Pero no, sin embargo no podemos editarla Y se guardarían los cambios hasta que el internet lo tengamos nuevamente Una de las principales desventajas es esa Ahora, como lo vamos a ver a continuación Existen nubes públicas y privadas Y dentro de las privadas podemos encontrar grandes desventajas Como por ejemplo, que nosotros podemos solamente simplificarlo A lo que los servidores que nosotros contratemos nos digan A eso nos vamos a simplificar nosotros Y no vamos a poder actuar libremente Claro, con una licencia, ellos que nos dan Nosotros vamos a elegir qué tanta capacidad nosotros podemos trabajar dentro de la nube Y esas serían las principales desventajas que nosotros encontramos dentro del servicio de las nubes Bien, y ahora vamos con el compañero Iván Jesús Pedroza Castro Quien nos dará a conocer los tipos de nube Bien amigos, ahora les voy a explicar los tipos de nubes Las públicas Estas se manejan por terceras partes Y los trabajos de muchos clientes diferentes Pueden estar mezclados en los servidores Las privadas son una buena opción para las compañías que necesitan de alta protección de datos Y ediciones a nivel de servicios Las híbridas En este caso estas combinan los modelos de nubes públicas y privadas Aunque de una manera controlada Y ahora nos enlazamos otra vez al estudio con mi compañero Osvaldo Quien tiene dos invitadas Que nos hablarán de los servicios en la nube Muchas gracias compañero Iván Jesús En este momento nos encontramos de este lado del estudio Con dos compañeras que nos van a explicar algo de los servicios en la nube Nos encontramos con la compañera Mayeli Y con la compañera Ailín Primeramente compañera Ailín ¿Qué nos puedes decir acerca de los servicios? Bueno yo te voy a explicar algo que se llama Dropbox Dice que es básicamente un disco rígido El servicio es completamente gratis Pero puedes tener una versión premium Te ofrecen servicios para que puedas guardar archivos de texto, videos, canciones O cualquiera de las cosas que tengas en tu PC De acuerdo a la necesidad del usuario Muy bien Mayeli Te voy a platicar sobre Google Docs Este es una alternativa para Microsoft Office El cual es lo ideal si uno va a crear o editar algún archivo de texto, hojas, presentaciones, archivos PDF y demás Se puede ingresar desde cualquier computadora y con acceso a internet Muy bien ¿Algo más Ailín? Sí, también tenemos el servicio que se llama Glovershack Dice que ese servicio le cambió la vida a muchos Dice que nos permite explicar Escuchar las canciones gratis en internet Y también algunos de sus puntos muy destacados Es que puedes compartir música A través de MP3 Y te relaciona con los usuarios Que tengan tus mismos gustos Mayeli Sí, bueno Para finalizar Está el Picasa El Click Que esos son dos servicios de almacenamiento de imágenes Son los más famosos en la red Uno es utilizado por la compañía de Yahoo Y el otro por la compañía de Google Esto es para almacenar las imágenes Que uno va de vacaciones Se toma sus imágenes Y las guarda en este servicio que usa la nube Y si más adelante se pierde esa información En la computadora No tienes de qué preocuparte Porque gracias a ese servicio Uno los puede seguir viendo Pues muy bien Muy grandes ventajas que tenemos Con los servicios en la nube Ya lo vimos Praticamos algunas de ellas Y pues me queda más que decir Que gracias a ustedes Por venir a compartir sus conocimientos En este día Y pues gracias a todos ustedes Que nos estuvieron acompañando En este tema Ya saben En su programa Nota Informativa Algo más que agregar A toda la gente que no conocía Y ahora conoce algo más Pues nada más Que se animen a seguir Utilizando los servicios De la nube Ya que nos pueden sacar De muchos apuros Pues sí Muchísimos para almacenar Bueno esto ha sido todo Damas y caballeros Gracias por acompañarnos Los esperamos En la próxima sección De Nota Informativa Ya saben Temas muy pero muy eficaces Que nos sirven a muchos Y para conocer algo más Nos despedimos Ha sido todo Gracias compañera Mayeli Gracias compañera Ailín Nos vemos Hasta la próxima Gracias Ciao loved one of you Gracias Gracias Adam 밀